Voy a vivir, todos los domingos a las 22 horas, tu cita es con Famosísimos, el magazine online de espectáculos pensado para vos, con la conducción de Norma Serein. Todo lo sucedido en el país y en el mundo lo tenés acá, en Famosísimos. Te vas a enamorar. Bueno, creo, creo que se conectó el invitado. Ahí lo tenemos, ¿lo pueden ver? ¿Quién es? Hola. Juan, ¿nos escuchás? Perfecto. Juan Acosta con nosotros, señores. Juancito, bienvenido, ¿cómo estás, querido? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo ver a Juan, qué lindo. No sabés, Juan, cómo me hicieron. ¿Cuándo vienes, Juan? ¿Cuándo vienes, Juan? Por favor. Me mandaban cheques, me mandaban fotos de todo. Yo dije, despere, no me... Gracias, Juan, la verdad, no sabés de la que me salvás con todas estas cotorras que me rogaban por vos, excepto Norma, que es una diosa. Ahora, ¿te digo algo? Yo te vi, ¿cuánto hace? ¿10 días, 15 días? Hace 15 días. Si yo me veo en la imagen de atrás, yo tengo la barba más larga y bigote. Y vos no tenías barba. Yo ahora tengo la barba más corta y vos la barba más larga. Sí, sí, sí. Pero yo te veo más joven. Estás hecho un pendejo hoy, Juan. Estás hecho un pendejo. ¿Por qué? No. En serio te lo digo. Cuidate de Fabiola y Fernanda, que esas... Chicas, Juan está casado, ¿eh? Porque estas dos, Juan, Fabiola y Fernanda, le declaran amor a todo actor que viene a esta pantalla. Mirá, me hacen pasar una vergüenza. Y que me hace pasar vergüenza sos vos, que decís que soy casado. Tendrías que haber dicho que soy soltero. Bueno, pero, ¿sabés qué? Tengo miedo de decir algo y que aparezca... Juan, con este asunto del poliamor. Tampoco influye mucho que estés casado, ¿eh? Pero olvídate. Además, hay unas circunstancias que... Yo siempre digo que tengo dos fracasos matrimoniales. La primera me abandonó, la segunda se quedó. Claro. Esa es una anécdota para contar, Juan. Antes, si... Andes, tradúcime porque no escuché bien. Una anécdota de... Fernanda dice que alguna vez en Córdoba te saludó en un parque, no sé qué, y está emocionadísima. Qué bueno. ¿Y no nos besamos o no? Yo creo que sí, porque mira cómo se tocan. Bueno, Juan, un minuto. Antes que nada, antes que nada. Yo fui a la altura de este mar en Carlos Paz, caminando desde el jardín de la municidad... De acuerdo. ...a el zumbá, y para descargar y bailar el pollo, Juan. De acuerdo, muy bien. Está hablando como diría en mandarín, ¿viste? Sí. Antes que nada, un minuto, Lorna, un minutito. Así después seguimos con Juan. Juan, más que nada, que queremos preguntarte también qué opinás sobre la actualidad, las decisiones que quiere tomar el presidente. Yo tengo tres cartas de tarot que quería esperar a que vos llegaras. Esto es para el presidente, son tres cartas, ya que él dice que no cree en brujos, pero que se pone la cintita roja y que le leen la carta astral. Mire, ustedes son testigos. Esta carta dice que dentro de dos meses se complica mucho, mucho para el gobierno. Carta segunda, cuídese, presidente de la salud, porque parece que lo va a agarrar la cosa esta que está dando vuelta. Y segundo, dos personas están en la presidencia, un hombre y una mujer. La verdad que parece que el tarot dice que no gobierna solo, que gobierna al gancho y destino. Eso ya lo sabíamos de antes. No necesitamos ningún tarot. Todas esas cosas ya las sabemos intervidentes. No, 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 pero el tarot dice que lo va a agarrar el cosito este que está dando vuelta. Así que cuídese, presidente, y que dentro de dos meses, más que nada diciembre, posiblemente ahí veo mucha salida de la gente a la calle y que se le va a poner muy negro el panorama. Antes del 15 de diciembre. Eso lo dice el tarot. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esto que dijo Alejandro, porque en realidad la salud del presidente, si se complica, nos guste o no, sería terrible que él no esté al mando del gobierno. Se va a contagiar. Se va a complicar. Pero esperemos de que no... Bueno, vamos a estar atentos a eso. La carta dice que se va a contagiar, pero que no va a fallecer. No, no, bueno. Se va a recuperar. Bueno, yo digo lo que dice la carta. Juan, ¿qué opinás de estas cartas que salieron? Mirá, con relación a la cuarentena y por motivos de mucha gente alrededor mío, hay mucha gente que está siempre como dando vueltas alrededor de las cartas y alrededor de algo que nos inspire para salir. Yo tengo la sensación que más allá de lo que diga una carta, debemos defender la democracia. ojalá que no le agarre el coronavirus, ojalá que dentro de dos meses en vez de complicarse sea lo mejor, aunque muchas veces por cosas que han sucedido, bueno, las cartas parece que han tenido algo que ver. Que son los que gobiernan, obviamente, como lo decía recién Lorna. Yo te conozco Lorna, ¿no? ¿De algún lugar? Sí, nos hemos visto. Yo te he entrevistado en alguna oportunidad. Sí, bueno, te mando un beso. Gracias. Y yo creo que eso de que no gobierna solo, ya lo sabemos hace rato, es casi una obviedad. Por lo tanto, ahí el tarot está bastante tierno y suave y sano. Bueno, de todas maneras, a mí me parece que hay que esperar que llegue el 2021, que se pueda volver a votar, seamos democráticos dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada. Y defendamos cuando la gente no quiere que eso suceda. Claro. Esa es mi opinión. Igual te digo una cosa. Capricornio, soy mono en el horóscopo chino. ¿Qué más puedo decir? Bueno, de astrología yo no sé, pero el mono es travieso, toquetero, es muy sincero, es muy sincero, no le gusta que le anden con vueltas, él quiere que le vayan de frente, y es una persona generosa. O sea, el mono tiene su generosidad, aunque no es rencoroso, pero no se olvida si en algún momento le fallaste. Ojo con el mono. Juan, ¿tienes carácter fuerte vos? ¿O sos dócil? Mirá, yo siempre tuve carácter dócil, es más, creo que soy el perfecto neurótico, tengo cualidades siempre que tienen que ver con la unión, con la bondad, pero con el tiempo y copiándome algunas cosas de algunas personas que teniendo otro carácter le fue mejor, me transformé en un poquito más duro, no mucho más, pero siempre me decían, vos sos demasiado bueno, pero vos de todo, y en la vida no es una cosa que te vaya muy bien siendo muy bueno. Así que sigo siendo bueno, pero ahora me tomo mis recaudos a veces. Me parece muy bien, a mí me ha pasado lo mismo, me parece muy bien. El tiempo nos va dando en los palos o la forma de conocer a la gente, nos va dando esta experiencia de ser un poquitito más duros, o con los ojos más abiertos. O más desconfiados. O más desconfiados. Veo a Cintia que levanta la mano. Las chicas tienen una pregunta, ¿puede ser Juan? Sí. A ver, Juan. Yo, no, yo que hablando del tema de fin de año, de cuarentena y demás, quería saber qué pensás vos, Juan, con respecto a la temporada de verano. ¿Crees que se va a poder hacer temporada teatral? ¿Crees que se va a hacer un poquito más hasta marzo? ¿Qué ves vos de eso? ¿Cuál es tu percepción? Mira, tengo, estoy en un grupo de gente que somos Karna, qué sé yo, Tarico, Sergio Bonal, un grupo de humoristas y gente de teatro que todos los días estamos viendo de qué manera podemos ver qué va a pasar en el futuro. La verdad, Cintia, está difícil, no se sabe bien, porque un día viene uno y te dice, hay temporada, al otro día me dicen, no hay temporada, después te dicen, hay temporada local, después te dicen, no hay. Hay una nebulosa y hay una necesidad de querer hacer algo, por ejemplo, lo que está haciendo Granita Taza con Cecilia Milone, siempre me dice, por favor, dame una mano, ayudame. Hay gente que está tratando de inventar otra manera de sentarnos en el espectáculo, quedó comprobado que en la cuarentena sirvió mucho porque la gente ve mucho YouTube, la gente ve cosas, o sea, estamos presentes. Y el streaming mismo está funcionando también, el streaming. Bueno, en algunos casos sí, claro, obvio, es una herramienta nueva de la cual mucho no se sabe porque, como cuando empezó Internet, viste que en algunos casos no salen tan bien, pero yo creo que hay que apoyar todo lo que sea que quiera hacer los artistas, hay muchos artistas que estén en una situación bastante difícil, por lo tanto, te digo la verdad, no se sabe nada. Estamos como con el tema de la cuarentena, con el tema de la vacuna, estamos en el horno con papa. Es dinámico, va día a día. ¿Nos ves a todos, Juan, en tu pantalla? Los veo bárbaros, las veo muy lindas todas. Muchas gracias. 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 Bueno, te decía esto Cintia porque ella trabaja en el 5 Rodas y también es no saber qué va a pasar en esta temporada, es muy bésil. También estamos en la nebulosa, sí. Todos en la nebulosa, sí. Le quería preguntar a Juan, si él actuaría en streaming o en alguna de estas plataformas, si se prorroga la cuarentena y no se puede trabajar en la temporada, por ejemplo. Mirá, te soy sincero, si yo estoy colgado en un balcón al borde de caerme, en vez de tratar de treparme, suelto las manos y me voy. Con el tema del streaming y eso, sinceramente, no tengo ninguna onda, no me gusta, me parece que es algo frío, pero si no tengo otra posibilidad, la verdad, te soy sincero, voy a tener que hacerlo, de hecho ya me propusieron hacer uno ahora, obviamente de algún lugar voy a tener que rascar la guita. Me da la sensación que todo eso lleva a toda una serie de cosas que no quiero hacer, no tengo ganas de ir a un estudio, no tengo ganas de, o sea, por eso en un momento dado le tiré la onda por medio de Marcelo Alejandro y decir, che, loco, me das tu lugar a ver si un día hago algo desde ahí, porque a mí ni se me ocurre ni me da gana de apretar. Hay gente que mira, yo tengo 83.600 seguidores, me mandan todo el tiempo, che, viste lo que dijo este, yo no leo nada, no me interesa nada más que expresarme, tratar de ser feliz, pero me gusta el contacto humano, en esta situación está difícil, no sé. Yo te comento que a través de Zoom nosotros hacemos este programa, nos divertimos mucho, mucho, pasa de todo y obviamente que contás conmigo, con lo que tengo, incluso con todos nosotros en caso de que nos necesites. Bueno, hagamos algo, hagamos algo. Y es muy divertido, te digo, ahora te estamos escuchando atentamente, pero a veces nos divertimos, hay algún que otro cruce, la veo a Fabiola ahí que está como muy calladita, pero no sabés, es una belleza esta chica. Aprovechen, aprovechen, hagan lo que ustedes hacen siempre que yo me divierto más, porque nosotros los humoristas tenemos un tema, a mí me es, te soy sincero, me es fácil hacer reír, enseguida engancho la onda para hacer reír al otro, pero que me hagan a reír a mí, no hay mucha gente, ¿entendés? Entonces, cuando yo veo cosas que me hacen reír automáticamente, me voy de cabeza a ese lugar, ¿viste? Eso es algo que me interesa. Lo que uno extraña es el escenario y el aplauso, porque es lo que disfrutamos, el aplauso, la risa de la gente, la devolución, eso nos ríe. También, también, el aplauso es intentante. Norma, lo que te quiero decir, ella ha trabajado con muchos capocómicos, ha hecho cine, televisión con Olmedo, con Susana, estuvo en Operación Jajá, en No Toca Botón, tiene su trayectoria y ahora está acá conmigo hace un par de años, hemos hecho de todo, estuvimos en canales chiquititos, así, hice cosas bizarras y Norma me decía, che, muy lindo, muy elegante, pero hacía algo más, Alejandro, das para un poco más. Y, bueno, nada, acá estamos, ¿viste? Haciendo, comunicándonos sobre todo, que es lo más importante. Muy bien. Hacemos un público, la gente se pone muy contenta cuando presentamos así caras conocidas como vos, que decís algo y muchos se sienten identificados. Entonces, me felicitaron por el programa que hicimos, Juan, a mí, ¿eh? Bueno, gracias. Sí. Vamos a dejarle un poquitito a Fabiola, que todavía no habló con vos, Fabiola. Sí, pero si no cambia de cara, no va a hablar nunca, está ahí como apichonada. Yo no sé qué le pasa. Juan, ¿no sabés que Fabiola siempre está medio escotadita, toda divina, y ahora está apichonada? No sé qué le pasó. No, es tanto que yo le diga a Fabiola, que ya no pisamos tanto en la charla. Fabiola, ahí lo tenés a Juan, dale. Hola, Juan, ¿cómo estás, querido? Hola, Fabiola. Bueno, un gusto conocerte. Bueno, yo te recuerdo cuando estaba en Argentina, del programa de la Sasa. Es un actor fantástico, obviamente. Y yo te quería preguntar, yo ahora que estoy mirando los programas de televisión de Argentina, veo como cantando, bailando, tarareando, todas esas shows que hacen allá. Vos sos una figura muy importante en Argentina, tenés un nombre pesado. Te estoy viendo en internet, o sea que es un tipo con mucha trayectoria. ¿Qué pasa? ¿Vos estarías en este tipo de programas? ¿Qué opinás de este tipo de programas? Mira, te cuento algo, Fabi. Yo hice el primer cantando con Tinelli cuando ganó... Iliana. ¿Eh? Iliana Calabró. Iliana Calabró, que era la peor que cantaba. Horrenda, siendo libre, pero era la que más vendía. Yo siempre me adapto a las circunstancias porque soy como un buen espectador. Pero la verdad, te soy sincero, googlear para abajo no me interesa. En ese momento había otro... si bien ya comenzaba todas estas cosas del talk show, había como otra cosa. Me acuerdo que yo tenía una acompañante que cantaba conmigo, era maravillosa como cantaba. Estaba Valeria Lynch, media villa, haciendo todo. En un momento dado le digo al chato, me quiero ir. O sea, tengo esa sensación de que yo cuando en un lugar, por más que me paguen dos millones de dólares, no quiero estar. Y perdí con la tota. Lo cual, por casualidad, aunque era el llamado, se ve que había un sistema. Yo prefiero, Fabiola, hacer teatro, estar en el escenario, me siento un artista, soy pintor, toco la guitarra. Pero los medios están para algo y de hecho ese medio tiene una función. Lo que no voy a hacer es lo que no me gusta. A mí me llamó Gustavo Sofobis este año 40 veces para ir a Polémica. Y yo no quiero ir a Polémica, si bien conozco a Judica, tengo algunos amigos, porque Polémica era un lugar donde en un momento dado se transformó como en un pasquín en contra del gobierno de Macri. Te llamaban para que te pelees con... Es más, ahí lo tiene cargado Alejandro. Yo le di un beso en la boca a Brancatelli, en plena grieta, cuando estaba, si lo ven, porque yo detesto tener que hacer cosas que no tengan que ver con el arte. Pero bueno, qué sé yo. Juan, Juan, escúchame una cosa. Quiero decir que, esto te lo digo por mí también, para aprender. Quiero decir que uno, después de cierta edad o de cierta cantidad de dinero que uno gana, uno puede decidir. Porque cuando estás joven y no tenés dinero y no tenés cámara, de alguna forma tenés que aceptar lo que no te dan ganas de aceptar. Vos crees que a personas de nuestra edad, yo tengo 50 años en este momento, tenemos que hacer lo que nos guste. Tengo una buena posición económica, no soy rica ni nada de eso, pero estoy bien, como que yo puedo elegir qué hacer y qué no hacer. ¿Vos crees que en este momento de nuestras vidas nosotros decimos, bueno, esto no, por más que no se cámara? Mirá, te voy a contestar claramente y entiendo bien lo que dijiste. Lo que sucede conmigo, más allá de que es otra época, yo obviamente en otro tiempo tal vez hubiese hecho cosas que hoy diría no las hago, yo lo que entendí es que esto es una profesión y que si realmente no tengo trabajo de esto y tengo que ir a trabajar vendiendo pintura, que yo fui marchand, o tengo que ir a trabajar, qué sé yo, en una zapatería, me parece que es un trabajo. Entonces no tendría ninguna vergüenza de hacerlo si en esto no tengo laburo. Pero sí lo que vos decís, la edad, la posición económica, no tengo una posición económica hebrada. Digamos, soy como, estoy mejor que un montón de gente, pero necesito trabajar porque si no, no tengo ahorros, esas cosas, viste, de, de, de cómo se llama, de mucha gente que tienen. Pero de todas maneras soy muy feliz y estoy bien. Me parece a mí que son dos las cosas. Una es la edad, otra es que yo ya salté como el alambrado, una vez le decía Alejandro anteriormente, el alambrado de cosas donde yo tengo dos frases ahora. Déjamelo pensar, cosa que antes iba a decir así o no. Ahora digo, déjamelo pensar. Y otra es, no estoy más en un lugar donde no me sienta feliz. Exacto. Está muy bien. Eso es importante. Trabajar para ser feliz también, aparte de la parte económica, pero para ser feliz porque lo nuestro es un disfrute y nadie nos obligó a esta profesión. Lo hacemos porque la amamos. Exactamente. Si no, no la es. Trabajar para decir algo a mi favor. Conozco muy pocas personas en este ambiente y teniendo de verdad humildemente todo el, digamos, todo lo que yo hablo con Moria o con Susana y me hablan de igual a igual, siendo ellas grandes, exitosas. Tengo como un prestigio en un punto también, ¿no? Con todo eso, lo más importante que me parece a mí de esta carrera no es si estoy en el primer plano o en el segundo plano. Yo vivo de estos desde 1986, o sea, desde el Mundial. Vivo de esta profesión, lo cual no es fácil para un artista. Lo sabrás Fabiola, lo sabrás vos, lo saben, bueno, Cintia, lo saben todos los que estamos, Alejandro, Lorna. O sea, nosotros tenemos laburos así como salteados. Yo hace que vivo de estos 35 años, 34 años, más, 86, 96, 2006, 2016. Sí, 34 años. No es fácil, ¿eh? No, y qué bueno. He visto pasar gente, he visto pasar famosos. No, mirá, lo que decía, sí, cortito, lo que decía Juan recién, Norma, me recuerda, te comento, Juan, con Norma, estuvimos en una radio digital muy linda que tenía una imagen bárbara. La calidad, es como que salíamos por televisión digital. Pero, ¿qué pasaba? Me volvieron a convocar a ese lugar y yo dije, no. ¿Sabes qué? No me sentía cómodo porque con toda la tecnología que tenían, yo llegaba y les decía, esta es la hoja de ruta. Mirá, le pedía al operador, a tal hora, a tal minuto, colocame este graph. No pasaba nada. Se olvidaban. Yo entonces, claro, yo tenía que estar como conductor, como productor. Íbamos al corte, le decía, escuchame, tal. Uy, sí, no, lo que pasa, que disculpá, que... Entonces, me volvieron a llamar y dije, no, para estar en un lugar donde no te sentiste cómodo, donde compraste un espacio, donde estaba pautado, pactado, mejor dicho, que cuando vos pedías un título, esto, lo otro, tenía que figurar en pantalla. Entonces, la verdad que te comprendo tanto, pero tanto, porque yo no tengo tu trayectoria, obviamente, nada que ver, pero sin embargo comprendo eso, porque para lo poco que hice... Tenés dignidad. Hoy en día también digo, no, mirá, ¿sabes qué? Prefiero producir desde mi casa, hacemos lo que podemos y ¿sabes qué nos está pasando, Juan? Con este programa así en Zoom, que estamos captando más público que antes. Es decir, cuando ponés amor... ¡Olvidate! Totalmente. Entonces, yo, viste, no tengo, yo no soy editor de video y me las rebusco para que aparezca un grafo, un subtítulo, esto y lo otro. Te llamé a vos, te rompí la pelota hoy en día y, sin embargo, esta gente con toda la tecnología quedaron ahí en el muere porque ahora no ve nadie esa radio. Es decir... No, bueno. Muy bueno lo que vos decís. Te digo algo, con atención a este laburo, nunca se sabe por dónde pasa la felicidad. Por suerte en esta profesión, vos pensás que el teatro, la actuación, viene de la época de los griegos, hace más de dos mil años. Por suerte nunca se sabe por dónde pasa el éxito, nunca se sabe y podés preguntarle a un montón de gente porque uno está empujando, empujando, no pasa nada y de pronto bloom, hace así, así que el único bueno que tenemos. Y además, hoy todo se emparejó, no solo por la pandemia, sino se emparejó porque hoy en las redes, todo el mundo tiene más posibilidades porque hablamos algo y a los minutos el otro se puede enterar. No es algo que... ¿Por qué hay un montón de chanchos? Yo estaba viendo hoy el video de Massa, ese que firmó, ¿lo viste? Que con el otro viado ahí y el otro, Tenenbaum, firmó un papel diciendo que él no iba a estar con la reforma, firmó un papel. Yo digo, ¿dónde está ese papel que firmó? ¿Entendés? Para mostrarlo y decir, dígame, ¿usted firmó esto? Y hoy está haciendo totalmente lo contrario, por lo tanto, a mí me da la sensación que en otro momento eso no podía pasar. Hoy se descubre todo más rápidamente. También sufrimos más porque estamos todo el tiempo mirando videítos de perritos que se pierden que, bueno, lo compensamos un poco con chicas lindas que te muestran algo. Pero muchas gracias, estoy muy ofendida, porque cuando entré en el programa le dijiste a Lorna te mando un video y nosotros, ¿qué? Nosotros no teníamos a ver eso. ¡Qué celosa! No escuché el final. Yo le dije a Lorna, ¿qué? A todas juntas le mando muchos besos. Imaginate que hoy estamos carentes de besos. Sí, algo tan sencillo, ¿no? Algo que era tan común, quedó tan lejano. Bueno, yo creo, en ese aspecto si hacemos un estudio así bastante particular, los argentinos vamos a tener que curarnos de dos cosas, de tomar mate en compañía y de besarnos tanto. Yo con mis amigos, con todo el mundo me doy besos, hola, hola, con gente que no conozco me doy un beso. Ahora, eso generó una distancia de la cual tampoco está mal. El hombre, lo que es la raza humana, se adapta, si no, no hubiese llegado hasta acá. Pero bueno, obviamente cambian algunas razones. A mí me pasa algo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa algo que tal vez ahí aparece mi parte mala, que es mucha gente que me manda mensajes diciendo, Juan, ¿cómo te extraño? ¿Qué ganas de que comamos juntos? Y yo nunca lo vi. Sí, hace un momento que uno lo ve, pero tiene como una necesidad de decirte que te quieren, de la cual, yo te digo, no me animo a decirle, pero escuchame, si hace cinco años que no te veo, boludo. Pero, no sé si es por eso o me pasa a mí, ¿no? ¿Me pasa a mí? Sí, pasa. No, no, nos ha pasado un poco a todos. Hay gente que se puso mucho más sensible, hay gente que se puso todo lo contrario. Es como que movilizó muchas energías, estar encerrado, la cuarentena y demás. Sí, hay gente que le apareció una paella, es de cuando eran chicos. No te cuento la anécdota que estuve caminando con él, ni se acuerdan. No, es que estamos hablando con tanta gente que se le cruza. ¿Qué? No, pero saben... 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 ha charlado Juan en la vida, por favor. No, te digo algo que me pasa, Fernanda. Yo por ahí tal vez no tenga el primer, digamos, el primer título, apenas vos me decís, te acordás, en Carlos Paz. Pero con dos o tres detalles que se van dando, yo tengo una capacidad de recordar cosas... Yo iba caminando descalza. ¿Vos ibas caminando? Descalza, al lado de vos me dices, mano, porque yo no daba más de los pies. Sí, ¿ves? Ahí empezamos a darnos... Tengo esa sensación, muy bien. En la... Sabemos, en la intendencia de Carlos Paz. Nos íbamos a fiesta en la trada. Pero lo que yo... Es que te raro... Alguien te dice... Y yo se diga... Y te ve... Es que te raro... Tiene un problemita con el audio, Fernanda, pobre hoy, pobre. ¿Le puedo contestar a Fernanda? Sí, contéstale así, medio mandarín, viste, que le sale... Es que yo tampoco te entendí como para traducirte. Hasta que nos íbamos de fiesta, te entendí. Después se me entrecortó todo a mí también. Se contagió de moria que habla en mandarín ahora, viste. Quiero hacerte una pregunta. Pues yo en la época que te conocí, estabas trabajando. Eras uno de los nuevos talentos de Gazaya. De Gazaya. De Gazaya. Y te acordás que era muy popular. En ese momento tenía 17, 18 años. Era modelo. Y era como una superestrella junto a Gazaya. Gazaya tiene como fama ahora de tener un temperamento un poquito explosivo o no sé. Yo conozco a Gazaya de todas maneras, pero quiero preguntártelo a vos, ¿no? ¿Vos creés que toda esa fama de mal carácter y todo eso es verdad? ¿Qué nos podés contar de sus explosiones? Mirá, a mí me pasa algo con relación a eso, que uno a veces pide que el otro sea como uno quiere que sea. En el caso de mucha gente, uno le pide a determinada gente ser de tal manera. Yo te aseguro que vos lo pones a Gazaya, lo pones a Franchela sentados comiendo y te aburrís. Porque no son tipos que están todo el tiempo hablando, bla, 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 bla. ¿Pero por qué? Porque una vez me lo dijo Franchela, me dice, yo pongo toda la energía en lo que hago, después no tengo ganas. Eso me dijo él. Es vacío, claro. En cambio, vos lo pones a Corona acá sentado donde estoy yo ahora, no lo hubiese dejado hablar. Estaría todo el tiempo haciendo chistes, ¿viste? Es una cosa, a mí lo que yo te puedo decir de Antonio en relación a eso, que tuvimos una gran relación, una gran relación íntima, relación de trabajo. Y por ejemplo, qué sé yo, un verano, él me alquiló un departamento todo un mes en Punta del Este para mi mujer, mi hija y yo, sin ningún problema, con todos los gastos pago, sin necesidad. O sea, generosidad. Yo también fui muy respetuoso siempre con él. Tengo una experiencia en relación a eso que... Pero tiene cara de orto, sí. Es así. Es bravo. Pero eso tiene que ver, Calabro también era así. Claro, no sé si tiene esa cara de, que vos dijiste, sea mala persona. No, 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 no. Son así, hay gente que es de una manera. Si vos no te adaptás a esa manera, entonces hay muchos que dicen, qué mal me cayó, no me dio bola. Conmigo en general, conmigo en general, tengo la suerte de toda la gente con la cual laburé, de verdad, de Marcelo, Tinelli, Matei, Comodia, Susana. O sea, yo tuve la suerte de estar con todos. Javier Portales, digamos. Con todos, siempre tenía... Sofovich. Yo a Sofovich me le planteé un día cuando hacía lo de la manzana y me fui antes del programa. ¿Cómo te va? Digo, sí, no tengo más ganas. O sea, eso que te digo que me pasa a mí. Y al otro año me llamó de nuevo. O sea, por ahí es muy particular eso. Yo aprendí ahora, hace muy poquito, muy poquito, se los doy como consejo, hace muy poquito. Aprendí a que, bueno, si vos no querés llamar, no llames, si a vos te molestas, molestate. Pero si yo tengo ganas de llamar, voy a llamar, si yo quiero decir, che, tal cosa lo voy a hacer. Aunque, también tengo que decir que no soy muy llamador. No, no, me cuelgo con otras cosas. Tengo una pregunta. Hay gente que me preguntó después de ver el programa. Y me preguntaron, ¿Juan es un actor militante? A mí me parece que no, que nada que ver. Que vos expresás lo que vos pensás en cuanto al tema político. Es como que alguien me dijo, no, pero es más o menos, está en el mismo rubro que Raúl Rizzo. Y a mí me parece que nada que ver. Estoy equivocado. En realidad, lo que me pasa a mí, y eso no tiene por qué ser algo que incomode, aunque ya te lo he dicho, me ha llevado a momentos difíciles. Lo que me pasa a mí es que yo expreso lo que siento y que quiero de este país y a quién soy afecto. Pero eso, digamos, lo digo, y hoy está muy en boga eso. Y por otro lado, a veces uno es un influencer con relación a algunas cosas. No está fuera del contexto de que un actor puede llegar. Pero lo que pasa es que esto fue toda la vida. Y antes no pasaba nada. Ahora pasa. Yo trabajaba con Antonio en Canal 7. Antonio decía barbaridades. ¿Se acuerdan de la época de la avispa? Que se había picado la avispa. Que había echado a la yoma. Es una cosa muy divertida para los humoristas. Nunca vino nadie a decir nada. Decime hoy si en Canal 7, perdón, decime hoy si en Canal 7 haya una persona que no tenga pensamientos kirchneristas o pensamientos de la colectividad de Canal 7 hoy que son los que gobiernan. No son neutrales en eso. Ahí yo creo que es donde yo me pongo el político. Ahí es donde yo me pongo el político. Me pongo, hey, loco, porque yo pienso distinto, no puedo estar en tu lugar. Exactamente. En eso soy político. En eso tengo una idea política. Sinceramente. Pero bueno, después trato de hacer lo que... Y me di cuenta que a pesar de todo eso, sigo trabajando. Por lo tanto, quiere decir que no es una cuestión política ni no. Sino que quiere decir una cuestión de convicción personal. Lo que yo creo que está bien. Y te digo, soy un fácil, disculpame, me equivoqué. Pero a los dos segundos, che, disculpame, me equivoqué. En ese aspecto no tengo ningún drama. Pero bueno, es la que vivimos hoy. ¿Y qué va a ser? Juan, una pregunta. ¿Qué te gustaría o qué te quedó en mente o en un proyecto o algo? ¿Alguna obra, algo por hacer? ¿Qué te quedó por ahí dando vueltas? ¿Qué te gustaría? Una porno. ¡Ah! ¡Che! Con esa nariz me fino. Pero Juan, ojo que todavía se puede dar. No, ya no. ¿Sabés cuántas productoras buscan gente...? Vale, voy a una pregunta discreta. ¿Qué te gusta? Con esa nariz me imagino. Pero obvio. Hoy día hay un montón de cosas que suplantan al hombre. También hay un montón de cosas que suplantan al gran pene. Olvidaste. El empoderamiento hoy es del ciudadano. El empoderamiento. Leyeron el pensamiento. Juan te leyó el pensamiento con lo que quise. El otro día puse, ya, a mí me gusta hacer humor en Twitter también, ¿no? Y el otro día puse dos Twitter que me gustaron mucho. Uno es, hay que tener cuidado, porque viste que hablan mucho del empoderamiento. Y hay que tener cuidado porque la palabra empoderamiento está a dos o tres letras de la palabra emporongamiento. Otra vez que también me gustó mucho. ¿Qué le pasa a Fernanda? ¿Qué le pasa? Seguí, Juan, seguí. Yo sé qué les pasa a las chicas. No, yo... Otro chiste que se me había ocurrido, porque todo el tiempo se me ocurrió el chiste, era... Si Bonelli, siendo periodista, que habla de economía, se llama Bonelli... ¿Qué es eso? ¿Se llama Bonelli? Un tipo que habla de sexo se tendría que llamar Pigeli, no sé. Claro. Pero hay apellidos que condicionan, hay jardineros que se llaman céspedes de apellido y esas cosas. Hay apellidos que condicionan. Te digo más, hay situaciones en las cuales están muy relacionadas y si vos lo asociás, los apellidos muchas veces tienen mucho que ver con lo que uno es. A veces es más difícil que en otros casos, obviamente, pero yo he tenido, por ejemplo, Soldán. ¿Tiene apellido de tango? Soldán. Y mirá, 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 mirá. Fernanda, hoy... El apellido de Juan. A costa de Juan, hoy te van a mirar más en el programa, porque estuvo Juan. A costa. A costa de Juan, hoy vas a ser más popular. No, 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 ustedes, yo soy un invitado, nada más, nada que ver, por favor. Juan, ¿te gustaría estar con nosotros un rato en el panel o algún día en el panel compartiendo el programa? ¿Te gustaría? Yo te digo, si hay algo que aprendí en esta vida, es a decir, sí, no hay problema, después... Después vemos, claro. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Si es así. Esto es algo, lo que pasa es que muchas veces, no todos somos de esta manera, pero, ¿cuál es el tema? Yo te digo, donde yo estoy bien estoy. No me pregunto si es la CNM, si es la BBC. No, porque está dentro de los míos, no es que sea accesible. O Norma, o si Juan quiere, le produzco un programa, ¿eh? Y lo ponemos a conducir. No, pero eso estaría buenísimo. Lo que yo te quiero decir es esto, lo que te quiero decir es esto, con relación a ese tipo de cosas. Es muy difícil que los demás entiendan muchas maneras de ser de uno cuando uno dice cosas que dice. Y a veces, hasta por ahí suena ofensiva, pero yo te digo algo. Yo soy de la idea, y también creo algunas cosas hemos hablado, es que el tipo que tiene talento, la mujer que tiene talento, tiene talento, y eso te va a llegar a un buen puerto porque lo he comprobado con Susana Jiménez, lo he comprobado con manera de ver de persona. Si vos tenés un buen monólogo y sos bueno diciéndolo, vas a tener éxito. Si vos sos malo, por más que te escriba Shakespeare, no vas a tener éxito. Entonces, ante eso, a mí no me importa en dónde estoy, me importa lo que yo puedo hacer y me va bien. O sea, lo que ustedes hacen está buenísimo. Hacen un programa en Magazine donde le hacen respuestas, preguntas, son inteligentes, tienen ganas de decir cosas. Eso es algo que está bueno y que eso, bueno, está acá en este lugar o puede estar en un programa en, qué sé yo, Fox. No, eso no se sabe nunca. Hay cada pelotudos en la televisión. No puede ser que esta gente haya llegado a donde llegó. Es lo que yo le digo a Juan. Atrás tuyo tenés uno. Alejandro, atrás tuyo tenés uno. Ese tipo no sé cómo llegó a donde llegó. Llegó porque la realidad es el que apareció recién, el que está en el que conduce cantando. Apareció en el cantando. Y ese tipo llegó a donde llegó. Y yo te explico por qué llegó a donde llegó. Porque en un momento tenía el poder de alcabetear. Cuando vos tenés el poder de alcabetear, todos tienen miedo. Entonces se van acercando a esa persona para que no hablen más porque tiene cola de paja. Si este tipo sabe que, por ejemplo, Marcelo, ¿te acordás de esa cosa que se daba, que decía que había entrado? Creo que entró a 40.000 clínicas con algo clavado en el tuje. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Bueno, para mí no es, ¿verdad? Porque yo te digo, en todos lados lo escuchaba. Pero este tipo, si tiene una información así, al otro lo condiciona. Entonces, en un momento dado tomaron poder un montón de gente que no son talentosos. Simplemente tienen la habilidad de llegar a un lugar. No es talentoso ese pibe conduciendo. Y está en un lugar donde conduce. Y los demás le hacen plentecidas y a mí me da ganas de decirle, pero escuchame, pelotudo, ¿por qué no sos como Parrilla o no sos como Marley? Por decirte algo. ¿Entendés? ¡Expresá! Es algo que me pasa a mí y yo en esto hablo como si estuviera en la cancha. Yo cuando veo que un jugador no... Le grito, dale, loco, jugá. Pero es algo particular. Y lo puedo decir a esta altura, porque la verdad, lo mandé a cagar a real, no voy a mandar a cagar a cualquiera. O sea, no es algo personal, sino de ver que, y ustedes lo entenderán, porque cuando uno se pone en observador es más fácil que estar ahí, se nivela para abajo. No hay una cosa de buscar excelencia, ¿entendés? No hay una cosa de buscar querer tener un Jimmy Fallon. Claro. ¿Entendés? Exacto. Por eso yo digo siempre acá al equipo de las chicas que esto también lo tenemos que tomar como un entrenamiento, porque el día de mañana... Mirá, yo iba a llevar este programa el año pasado a Crónica, pero jodían... Es decir, me habían asignado un horario, después una semana antes te lo cambiaban, dije, no, acá no me voy a sentir cómodo, se acabó. Pero les decía, siempre les digo a las chicas, esto sirve como entrenamiento, porque el día de mañana no sabemos dónde podemos estar, estamos aprendiendo... Y hay que estar preparados. Exactamente, estamos aprendiendo y la responsabilidad que asumió Fabiola, Fernanda, Lorna, Cintia, Norma y yo, que todos los sábados nos reunimos de tal a tal hora y si hay que volver a grabar un bloque, lo grabamos y están. Fijate que antes convocamos gente que decían, sí, yo tengo tal o cual trayectoria y sin embargo no entendían de qué se trataba. Entonces cuando uno tiene ganas y tiene talento y encima es responsable y asume un compromiso, creo que de esa manera te vas a destacar. Destacar no quiero decir, ay, mirá qué famoso que soy, y no, sino destacar como que sos bueno en lo que estás haciendo, porque la práctica te lleva a la profesionalidad. Entonces yo estoy... No, 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 no. Fue un discurso, ¿eh? No, no, pero quiero felicitar delante tuyo a las chicas, porque la verdad que ponen lo mejor de sí. Fabiola está que se muere de dolor de tobillo, que tuvo un accidente en casa y sin embargo estamos y estamos y a veces nos cruzamos un poco en broma, un poco en serio en el programa, pero seguimos siendo amigos y acá estamos con vos compartiendo un momento que es maravilloso, porque la verdad que sos una persona de renombre que está acá con todo el corazón que le estás poniendo a esto y que gerar quizás obviamente este bloque, o sea, esto no es chuparte la media, es la verdad. Así que yo te agradezco muchísimo este contacto. Te agradezco mucho. Si notan que se va oscureciendo la pared, porque yo por ahora estoy teniendo luz natural, que es la luz... A mí me pasa lo mismo, sí. Los artistas en general dicen que la mejor luz viene del lado sur. Yo voy a hacer algo si me esperan un poquitito, que es... Hay una guitarra ahí, hay una guitarra, Juan. Sí, me estás robando la idea, porque yo lo estoy por poner en esa... Juan, escúchame, oíme una cosa. Vos no podés negarte acá lo que te vamos a pedir, por favor, que te lo está por pedir Norma y yo y todas. Vemos tu guitarra. Vos sos músico. ¿Vos podés tocar algo para nosotros? Sí, lo que no sé, sí. Es la que la puse. Javiola, no te duermas, por favor. No te duermas, por favor. ¿Cuál es que nos puede tocar para que no nos digas cualquier cosa, eh? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Me pasa acá ya? ¿Cómo estamos el sonido? Bien. ¿Bien? Acopla y se escucha una radio, pero, este, sí, obvio. Ahí va. La vida y el amor y la televisión. Proba es una gallina, va cercana, proban la aduana, sos un banana, cruzas en la zona, cruzas en el desierto, prefiero ser ánimo y no famoso muerto, no. Todo lo pesó. Todo lo pesó. Todo lo pesó. Dos lo pesó, no, no. O, 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 o. O, 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 o. Es más larga, pero... Gracias Cuánta generosidad Gracias Juan La canción es larga tu canción La tenés larga ¿Qué dijo? La tiene larga dijo Fabio La canción La canción Dijo que la tiene larga la canción Le pasa que yo sé los Claro Estás enamorado Todo lo que sea largo es interesante Ay me imagino Está bueno Muy bien Juan te puedo hacer otra pregunta ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Sos de vender tu alma al diablo? Por ejemplo De hacer un producto que no te gusta Y que no te interesa Pero lo haces igual Porque te puede dar exposición O dinero No Que significa lo mismo A veces la exposición Significa dinero No te dijo que no No porque si no Tenían polémica en el bar No hago eso Lo que sí te digo No soy pretencioso Desde el punto de vista Que Dice que hay gente Dice Tengo que Tengo que pensar el trabajo Tengo que elegirlo A ver si está dentro de mi personaje Mi personalidad En ese aspecto no Yo hago Lo que Ahora hice una cosa con Indri Pelicori Que si te digo Me ves lo que hago Voy a decir ¿Qué hace este? Pero lo hice porque tenía ganas Y me gustó Hacerlo En eso no soy exigente No estoy No estoy esperando que me digan Che que mal que está Que bien que está Desde el punto de vista económico No, no Si hay algo que no me gusta Por más que me paguen 10 millones de dólares No lo hago En eso En eso no lo hago Juan ¿Y qué pasa si hay alguna obra de teatro Que te gusta hacer? ¿Hay alguno de los integrantes Con el que tú viste O tenés un problema? ¿Lo harías? Sí ¿Lo harías igual? Por dos razones lo haría Primero Sí, porque Lamentablemente Yo sufrí El acecho De 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 Gente mala Que por el hecho De pensar de una manera Me hace Cenado laburo Pero yo En ese aspecto No me importa Como vos pienses Primero lo que tenés que hacer Es que el otro Pueda laburar Y bueno Si al otro lo contrataron Y a mí me contrataron Y no nos hablamos Actuaremos ahí Porque cada uno Irá para su casa Pero En ese aspecto Yo soy muy De aquí a ahora Se pueden solucionar Las cosas Mucho más fácilmente De lo que uno se imagina No tengo tanta vuelta con eso ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Cómo son tus rompices? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cómo son el tipo de mujer Que te gusta? Mira A mí me pasa con la mujer Algo muy particular Yo Busco por ahí Musas inspiradoras ¿Viste? Yo entiendo ahora Gala Entiendo a Gala de De Dalí ¿Viste? Sí, Gala de Dalí Entiendo La La Yocono De Lennon Algo le pasaba a ellos Más allá de la amor Que por ahí te inspiran A mí con relación a eso Me gusta la mujer Que inspira Y que me inspira a mí ¿No? Yo tengo la suerte De que bueno Mi mujer es bastante inspiradora Aparte de ser rompe pelotas Pero Esto es algo que tiene que ver Con el mecanismo Hombre-mujer Mujer-hombre Que ya lo sabemos Como es O relación de pareja Por decirlo más amplio Que eso tiene que ver Con 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 Cada uno Y A mí me parece Que es el buen momento Para tener una mujer O una pareja Que aún no le deje ser Como es Tengo amigos míos Que yo les leo Todo Lo que no dicen Cuando quieren decir algo Porque está Sobre todo en cuarentena La mujer al lado Yo estoy Mi mujer está al lado De andar por ahí Me chupa un huevo Lo que escuche Porque si yo no soy Quien soy yo ¿Entendés? No No soy el mismo Pero gracias a Dios Tengo esa suerte Yo soy de los que nunca Abrirían un mail De los que nunca Revisarían Nada A nadie No me importa Lo que haga el otro Me importa Como es conmigo ¿Entonces abiertamente Tendrías Tendrías un poliamor? Sí Si se da ¿Por qué no? Lo que pasa es que No es fácil No es fácil Yo conozco gente Que tenía Sí Hay gente que al poliamor Hay personas que piensan Que el poliamor Tiene que ver Con que uno Tiene diferentes amantes El poliamor Tiene que ver Con que Un grupo De más de dos personas Es decir Un trío Un cuarteto O cinco personas Dentro Bajo del mismo techo Conviven Y se aman Entre sí Y fuera de esos Tres, cuatro, cinco No hay relaciones sexuales Con otras personas Bueno, yo no sabía Que el poliamor Tenía esas reglas Yo sé que acá Se usa el poliamor En Estados Unidos De una forma más natural Si vos estás en pareja Y conoces a alguien afuera Y querés conocerlo Tener sexo O no Darte besitos O no Es como No, no Eso es una relación abierta Como regular Mira Yo Le voy a contar algo interesante Yo El año pasado O sea Esta temporada No La temporada anterior Trabajé Con Eliana Mendoza Que es un poco Que es un poco La que puso En boga Lo del poliamor Porque era La amante De la pareja De Florencia Peña No sé si se acuerdan Mis hechos Donde Florencia Decía No, lo que pasa Que con mi marido Teníamos poliamor Como yo tuve Como yo tuve la suerte De estar cerca de ella Mentira Ella estaba recontra Celosa Este Se enteró De la situación Entonces La abrió Para decir Este Esto de mi amor Pero no era real A mí lo que me Lo que realmente Me Me pone De manifiesto Con relación a eso Lo importante Si es real Lo que vos sentís Si es verdad Por eso yo en un aspecto Aunque no lo ejerzo Respeto mucho La vida Swinger Viste que hay gente Que vive Yo conozco Es un estilo de vida Escuchame Conozco una pareja Es un estilo de vida Conozco Es un estilo Claro Yo no lo haría Ni en pedo Porque yo ya Estoy retirado Del sexo Lo que te quiero decir Es que en ese aspecto No, pero Te quiero decir Que en ese aspecto Hay gente Que elige ser De una manera Se copa con eso Y lo hace Pero naturalmente Lo del poliamor Si es verdad Que sea verdad Bienvenido En mi caso particular Ojalá Tuviera 45 mujeres Que me amen Lo que pasa Es que No se puede con una La realidad es eso No, hay gente Yo conozco De parejas Te cuento En un momento Y me fue bien Yo creo que el amor Es un solo sentimiento Y nosotros Podemos direccionarlo Hacia varios lugares No, no Bueno Son dos cosas Si la cosa estaba hablada Está peor bien Pero yo conozco gente Que ha tenido amantes Saben que lucha Que es tener un amante Saben que a las 6 de la tarde Tenés que hablar Y decir No, no puedo Porque tal cosa Tal otra Eso se desgasta La gente que tiene amantes La gente que tiene amantes Se mueve antes No, no Yo conviví Juan Convivíamos O sea Convivíamos En la misma casa Dormíamos en la misma cama Y todo Ah bueno Pero eso es otra cosa No, no, no Para, para Poliamor No, no Cuando hay amor Entre más de dos miembros Cuando hay amor Entre más de dos miembros Se llama poliamor ¿Cuánto miembro? Por Dios Tienes nervios Que cosa tan psicológica Escuchame Que cosa tan psicológica Que cosa tan psicológica Y tan lacaniana Usted dice Entre dos miembros Que se quita 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 De estar cerca Como lo que dije anteriormente Del empolongamiento Y bueno Había tres miembros ahí Y había amor A mí me parece que Nos amábamos Nos cuidábamos Nos respetábamos Está bueno esto A mí me parece barbaro Y ahora vos Pero a mí me pasa algo A mí me pasa algo Voy a encontrar una casa grande Con una cama recontra redonda A futuro ¿Vos te aguantarías que tu mujer Tenga otro Un hombre Un amante Si me entero no No, no Tiene que ser Y si te lo pides Bueno yo quisiera Experimentar Cosas así Blah, blah, blah Tampoco Es que Yo ya te digo Yo entré a un plano Ya medio Metafísico Bueno por eso Si esta cosa No se pasa nada Con vos Esa te ama Por otro lado No sé cómo explicar Metafísica Juan Sí por supuesto Metafísica Yo soy profesor En metafísica Sí, sí, sí Bueno Yo soy puro físico Yo soy puro físico Está bien Igual te digo una cosa Alejandro Juan Disculpa Te voy a decir algo de humorista Te voy a decir algo de humorista Bien Oíme ¿Puedo ser humorista? ¿Puedo ser duro? ¡Sé duro! Vos podés ser muy metafísico Pero con ese saco La verdad ¿Qué? 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 Al fin Alguien se lo dice Este saco refleja Este saco refleja El brillo De cada uno de ustedes No Vos sos un gran show No sos un metafísico Sos un gran show Lo cual está buenísimo Es decir Soy el metafísico showman Muy bien Claro Para este Era un chiste En el humor Lo más interesante En el humor Y esto se lo digo Como experiencia a todos Aunque Seguramente lo sabran El humorista Está todo el tiempo Más preocupado Y eso es una cagada Más preocupado Tiene algo Para hacer reír Que en lo que está pasando Realmente Sí ¿Quién habla? Estás grabando Débora Ay recibió una llamada Está teniendo una llamadita Juan Quedate tranquilo Que esto se lo puede Que yo no llamo Esto fue el blooper Del programa Fernanda Te falta profesión Por favor Estamos con un gran artista Que no pasen estas cosas No pasa nada Estamos Escuchame Estamos en internet Estamos en estas cosas Lo que te quiero decir Es que los humoristas Estamos todo el tiempo Pensando En de qué manera Podemos hacer humor De la misma manera Que el político Está pensando de otra manera O sea Es que ella lo hace a propósito Juan Para los bloopers Acosta Te quiero hacer otra pregunta Antes que nada Juan ¿Cuánto tiempo tenés? No por favor Yo te quiero Te quiero hacer Una última pregunta Pará Fuera del programa ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Ahora? ¿Qué hora es? Son las siete menos cuatro Tengo un siglo de tiempo Dame un minuto Fabiola Para saber si con vos También podemos compartir Un rato con un chico Unos chicos que cantan cumbia Así no los tengo esperando Pero No me envuelvo No me envuelvo No me envuelvo Dejame a traer el cable Por favor Dejame a traer el cable Y te guiar con los chicos No 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 Acosta Pará Pará Que te quiero hacer esta pregunta Que para mí es muy importante Yo estuve viendo Acordate que yo vivo en Estados Unidos Y veo la información Gracias a este programa Me informo de lo que pasa en Argentina Me estoy dando cuenta Que ahora en Argentina El humor Le están dando como una vuelta Por la cuestión Bueno De los acosos De no sé qué Que no se pueden hacer bromas Más pesadas Con la comunidad LGBTQ Con las mujeres Con las TEDx Que cambió mucho el humor en Argentina ¿En qué afecta esto a tu humor? Yo quisiera realmente saber Estoy muy interesada Porque todo ha cambiado De una forma muy trágica En Argentina Y muy exagerada Como que no tienen un punto medio Y ahora no se puede hacer bromas de nada ¿Afectó eso en tu carrera O en tus bromas? A todos A todos Por eso está bueno el teatro Porque vos adentro del teatro Te convocás con un montón de gente Y adentro de ese teatro Si no hay teléfono No hay nada Es un lugar donde todos Tienen un código en común Que es Bueno, vamos a hacer reír Obviamente que afectó Lo que pasa Que es Lo que tenés que sacrificar Para generar otras cosas Que sí tienen que ver Con la defensa de lo femenino La defensa de la violencia Entonces Te tenés que bancar eso Hoy no se puede hacer chiste Absolutamente nada Me parece una cagada total Porque Una cagada total Toda la vida Yo Y todos Lo que hacemos Yo me reí Del saco de Alejandro Le hice un chiste No es que Le queda mal O le queda bien ¿Entendés? Por ahí viene después Sino Bogani Y te dice Agrediste a los A los que Confesionamos ropa Es un quilombo ¿Entendés? Exactamente ¿Cómo lo manejás, Juan? ¿Cómo manejás? Eso Yo lo que noto Que en Argentina Eso está como Al Ya como Al carajo Como así un poco No, no No está O sea, no está así ¿Sabés cuál es el problema? Tenemos un periodismo Que le da bola A una minoría Hay una minoría Que está preocupada En eso Y esa minoría Te hace sentir a vos Un facho Un bruto Esto, lo otro Cosa que es mentira Yo sé Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Yo te escucho Yo te vi en un programa Que le decías a una chica Está escogible O está No me acuerdo Y no lo tomé mal Dije Bueno, a mí me lo han dicho mil veces No, pero Sí A la ex de vudú En realidad Mirá, yo estaba rodeado de mujeres Y ella Empezó hablando Si ustedes ven el video Lo que dice ella Todo el tiempo Es Este Vos que hablás Que es tan difícil Coger Vos que hablás Y además usaba esa palabra Que vos que hablás Que todo el mundo Le resulta difícil No es difícil Coger Y entonces yo que le dije Bueno, porque vos estás escogible Claro ¿Entendés? O sea Estás y te mandó Le contestó No Porque buscan eso Buscan eso Y después te voy a contar algo Que le voy a contar ahora Ustedes que son mujeres Lo van a entender Cuando terminé de decir eso Moria Se fue para allá Moria es amiga mía Se me sentaba De frente Cruzada las piernas De tal manera Que O sea Me provocó Como te provocó Para que vos lo digas Más No, pero me provocó Para que yo le diera algo Para no sé Ni la miraba Te juro Miraba para arriba Al microfonista Digo No me vas a cagar la vida Porque Pero La cáncer Pero la verdad Lo que yo le dije La cáncer La cáncer La cáncer Le dije un piropo Al nivel De lo que ella me hablaba Si ella me hubiese dicho Juan Te gustan las flores Yo le hubiese dicho Un poema de flores Pero ella estaba hablando De coger De achar Y todo eso Y a mí Esperaba que yo le dijera Ay Lo que vos decís Es tan fructuoso E imponderable ¿Qué le voy a contar eso? Yo me pongo Al mismo nivel Del otro Juan ¿Vos crees Que ella quería Buscarte Para enredar Un quilombo Que a ella Le favorezca? Olvidate La televisión La televisión Hoy está para eso Alejandro me quiere Hacer quedar a mí Para que yo me pelee Con los de la cumbia No, mentira No, no No, era para Para no soltarte Un rato Pero es una cumbia Como linda Pero no, no Porque es una cumbia Como linda Yo tengo Tengo mis oídos De música Hasta la coronilla Ya no quiero Escuchar más nada Por eso te digo Chabón Vosotros son bien Polvo Espera ir a Argentina Y conocerte Porque sos un tipo Que podés estar Sentado en un café Hablando Por no sé Ocho o nueve horas En algún café Perdido De allá de San Telmo Mucho gusto En conocerte Para mí Muchísimo gusto En conocerte Gracias Te voy a decir Y bueno Pero vino a Nueva York A operarme Porque mi seguro Es de Nueva York Acá la desbucaron Entonces bueno Estoy acá cerrada Yo pensé que te dolía El tobillo Todavía doblado Estás hecha mierda No Tres 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 Y estoy en recuperación Pero todavía puedo levantar la pierna Muy bien Hay que hacer eso Hay que hacer Muy bien Norma Levanta la pierna Juan Norma La humildad Y la grandeza Que tiene Juan Me retrotrajo ¿Te acordás Cuando estábamos En la radio Y entrevistamos A Arnaldo André Que Cada cinco minutos Nos preguntaba En cuanto a Una señora Arnaldo André Una señora Por favor Este programa Se llama El famosísimo Una señora Con todas las letras Pero por eso te digo Él Con todo respeto También se interesaba En qué En nosotros En los panelistas Y vos esto Y vos aquello Muy bien Eso Eso lo tienen solamente Los grandes Vos sos más grande Que Arnaldo No 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 Pero pará Pará Digo Porque vos tenés El plus del humor Claro Claro Arnaldo Exacto Sino que Con vos Sos más versátil Sos más versátil Con vos podemos Claro Ingresar por más terrenos Con Arnaldo Era más difícil No No Pero la trayectoria De Arnaldo André No Ni hablar Escuchame la cosa Claro Hay algo que tiene que ver Con nuestra Con nuestra televisión Con nuestra idiosincrasia Claro Que ha muerto ahora Con esta televisión Pedorra Que vivimos Que era Acordate vos Y en esto Lo que hablaba recién Fabiola Te acordás Cuando le daba El cachetazo A la culión Mirá Si hoy le dan Cachetazo A la culión Ah Claro Sí Que se le da La mano Le descontó Bueno Pero independientemente De eso Él habla De que no podría Ver una novela Donde el hombre Golpea a la mujer No Hoy no Porque también Le pegaba Porque sí Le hablaba mal Y Cachetazo Oh my god Era buenísimo Era buenísimo Lo que pasaba Porque se notaba Que era todo Mentira En ese aspecto Sí Obviamente Que eso no se puede hacer Hoy Lo que te quiero decir Que hablando André Es un gran artista Muy buen director Yo lo conozco O sea Tiene una cultura Una Una Presencia Pero es una señora Sí, sí Una cara Mucha humildad No sé Bueno Pero una cara Bellísima Una cara Bellísima Divino Hermoso ¿Y vieron el video De la Lendelon Con 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 Jean Paul Belmondo De hace poco No No Hay un videito Hay un videito Donde ellos dos Se juntan Cuando vean Lo bello Que es Este Alendelon Con 84 años Sigue teniendo La misma belleza Lo vi Lo vi Lo vi O sea En eso Es mucha gente Con el tiempo Y hablando André Sigue siendo lindo Mira Me hace acordar A vos Acosta Tu nariz Mira Alendelon Comenzó La hora Hormonal Por fa Fabiola La regalada Era yo No Las amorosas Que barra Soy la mera regalada Que existe en el mundo Ay dios Bueno Juan Las chicas Con la cuarentena Están Terribles Hay programas Que no Con la cuarentena Ya le dije Con la cuarentena A Marcelo Durán La cuarentena Era un amor Se les tiraban Se querían tirar Por la cámara Marcelo Que divino Que tu foto Que de aquí Que de allá Que le mandamos Un saludo A Marcelo No para mí Juan es el tipo Que no A ver Como no me las va a hacer A mí Juan Juan me parece Que es el tipo El tipo Que una tipa Tiene que tener Como amigo Un tipo Una tipa Para irse a tomar Un café En San Telmo Y charlar Hasta cagarse Y dice Bla 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 Y que él te cuente Y te cuente Y te cuente Porque se nota Que es muy divertido Y que todo Lo que vivió Lo cuenta De una forma Muy Mireia En ese aspecto Yo vengo De una generación En donde todo eso Se abrió mucho Que es Digamos A principios de los 80 Imagínate Yo venía Del Paracultural Paracultural Dios mío Existía Bunker Existía Cemento Existía O sea Había una apertura Con relación a eso Que de verdad Éramos libres No había que explicarlo Si hablábamos Con otras letras Si el otro Este Este A mí me pasa algo Muy Muy A ver por ahí A lo mejor En ese aspecto ¿Qué me importa Cómo se viste El hijo De Alberto Al contrario Me encanta Que salga Vestida Con sus plumas O sea En ese aspecto La gente Que utiliza eso Para decir Mirá el hijo Que crió Yo lo único Que puedo decir Mirá Crió un hijo Con libertad Hizo lo que quiso Hola Juan Vos te hiciste famoso Al lado De este señor Que es donde Yo te empecé A seguir A la salla Que es el Digan lo que digan Para aquella época Fue el rey De la libertad Total Olvidate Olvidate O sea Digan lo que digan Ni lo dudes Ni lo dudes Tiene que ver con eso Con esas cosas Que a lo mejor La gente confunde Yo te digo En ese aspecto Ni siquiera me voy a poner A discutir Pero en este caso Me parece Horrendo Que pongan esa imagen De que tiene un hijo Que no es lo que tendría que ser Más allá de lo que piense Si sos boludo Sos boludo Vestido de traje Vestido Con un robete De taco Matada Lo que sea Eso son Son dos cosas diferentes Eso es un pelotudo atómico Claro Pero yo que tuve la suerte De estar conviviendo Que se yo Con Tornese Tornese Batato Tornese Oh my god Yo trabajé en shampoo Con ellos Cuando estaba en el mundo Escuchame Pero escuchame una cosa Yo presenté A A ¿Cómo se llama? A Urdapelleta Y Batato Lo junté yo Batato Varela Por Dios Te comento una cosa Alejandro Urdapelleta Era jujeño Él era hijo De Horacio Urdapelleta Que fue gobernador En la época del proceso Alejandro Fue El primer hombre Que en Jujuy Se vistió de mujer Y sacó a bailar A un soldado En la rural Jujeña Alejandro Urdapelleta Tenía una personalidad Yo fui muy amigo De él Te voy a dar Algunos detalles Es verdad El padre Fue gobernador De Jujuy Era uruguayo Alejandro No era jujeño Ah bueno Pero se crió En Jujuy Sí Se crió Porque trabajó Sí 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 Obvio Pero te digo Porque él Como el padre militar En la época de Perón Él se fue A Pero te digo En relación a eso Yo tengo Esa situación Por eso Puedo estar nueve horas Como dice Fabiola Yo viví O sea Viví todo ese Ese momento Lo viví Con mucha libertad Por lo tanto Nada de lo que me digan Me expresen hoy A mí me va a sorprender O va a dejar de ser algo O sea Las etiquetas Son lo que nos sirve Todo lo demás Cada uno Debe ser como es Vivir como vive Sentirse Y tratar de mejorar Y tener un saco Como el de Alejandro Claro Tengo un montón De sacos acá Estoy dando Un curso de humor Aunque ustedes Parca mentira El rolling bag El rolling bag En el humor Es Cuando vos tomás algo Y después continuarlo O sea Yo tomé como eso Como puedo tomar El tobillo De Fabiola Como te lo estoy hablando Como experiencia Lo que uno hace En ese momento Es reactivar El humor En la otra persona Es interesante Como cuando toman Alguien del público De punto Bueno Es lo que yo hago Con Fabiola Pero hoy me parece Que se tomó Las cosas a personal Y no tiene que ser así Yo la agarro de punto A ella Sus caritas Sus cosas Y hoy la noté Medio rara Pobrecita Yo la agarro a ella ¿Viste? Y Fabiola Le vino hoy Pero hoy la noté Medio rara O no sé Si le duele Bueno Yo de pobrecita No tengo nada Primero Yo de pobrecita Puedes decirme Cualquier cosa Menos pobrecita Segundo Te sigo el juego ¿Qué querés? Si no Lo seguiste mucho Yo quería que me lo sigas más Así como estás ahora Explotando Moviendo Yo te doy de a poquito Yo te doy de a poquito ¿Qué dijo? Que yo te doy de a poquito Te hablás tanto Que no me escuchás Dios mío No sabés Juan Me acosa a través De mensajes de texto Yo ya no sé qué hacer Lo que sacamos en conclusión Es que a Juan Le vamos a regalar Un saco Como le ha dejado Ahí está Ojalá Vamos a Yo te lo puedo regalar Juan al saco No, no, no Te digo una cosa No, no, no Hay algo que es muy interesante Y ahora vamos a hablar También de este tema Cuando uno Toma una actitud La famosa actitud En el escenario La actitud que tenía Maradona Cuando iba con el pechito Hacia adelante O la famosa actitud Hace que uno también Se recuerde Dentro de un De una situación Que le da valor a algo Yo sé Que Alejandro Le está dando valor A este show Lo cual está muy bueno Porque además Tiene que ver Con lo que El título Del ¿Cómo se llama? Del show Del programa A mí me parece Que en ese aspecto Está todo más que bien Lo que hice yo Fue hacer un chiste Nada más No, pero lógico Y yo lo tomé como chiste Todo bien, eh Todos estamos jugando Un poquito con vos Juan Por supuesto Por supuesto Pero no jueguen al teto Chicos Para mí es un orgullo Que juegue con mi saco O con mi cosa No Con mi cosa No, Fabiola ¿Por qué pensaste eso? No Fabiola puso cara De que yo dije Con mi cosa No Yo te conozco Fabiola Mira, yo respeto a Juan ¿Qué te pasa? No soy como vos Saco el cosa al revés Saco el cosa al revés Sí Por eso Le leí la mente a Fabiola Juan Le leí la mente Claro Ella porque está obsesionada Con 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 cosas Con la cosa Juan Yo tengo que Sacarla de mi Twitter Mirá Juan Una pregunta aparte Sí ¿Qué comés? ¿Te gusta el asado? ¿Te gusta juntarte con amigos? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es lo que disfrutás de la mesa? Mirá En ese aspecto Aprendí muchas experiencias buenas Y en eso Una vez me lo dijo Antonio Me lo dijo también Moria Dice Juan Vos tenés esa capacidad De tener glamour Así hayas nacido en Matadero O sea Porque Lo que yo te digo A mí me encantaba El estofado Que hacía mi tía Con fideo Hasta que probé el sushi Ahora soy fanático del sushi Entonces En ese aspecto Soy como un Gran Probador de cosas ricas Que estén buenas Ahora trato de cuidarme Ahora trato de cuidarme No No Como cosas buenas Me gusta cocinar Cocino Sí Como carne Trato de comer verdura Soy Salvo el zapallito Que no me gusta El zapallito revuelto Todo lo demás No tengo mucho drama ¿Qué cocina? ¿Qué te sale más rico? Pastel de papa Pizza Ni hablar Soy el mejor Quiere decir que vos comes Un montón de cosas Que no te importa nada Todo lo que te gusta Te lo comes Como decía mi mamá De todo poco De todo poquitito Yo te digo algo Yo no tengo ningún problema En comerme una garompa Lo que pasa es que no me gusta Si no No tendría ningún drama ¿Qué te preguntó de la garompa? Dale, Fabiola Dale Dale No, dale, Nati Siempre piensa que estoy preguntando ¿Qué te dijo allá? Bueno, chicas Se hicieron la fama Están metas A lavarle la nariz Desde hoy Hablando de la cosa A ver Se hicieron la fama Y se llevan a dormir Ya está Fernanda Yo no Vos también Le estoy contando Que me comen galletita Nada más Claro Escuchame Todos tenemos un poco de hambre Vos estás ahí Mostrando el alimento Esto es para el grupo Blooper No lo puedo creer Todavía Bueno La verdad Nos gustaría tenerte No sé 20 horas más Bueno Algún programa Vas a estar con nosotros Gracias Gracias por toda esta nota Gracias por este momento Gracias por aceptar Mi humor Mi manera de pensar Este Y sinceramente Sigan adelante Porque lo que están haciendo Por lo visto Lo hacen con muchas ganas Y eso está bueno Así que Gracias Juan Les mando un beso a todos Les agradezco Que ahora Yo tengo una capacidad Para rajarme Porque al decir Les mando un beso a todos Estoy diciendo Termino Es para Gracias Gracias Sos un amor Gracias Gracias Orgulloso De tenerte Un famosísimo No Gracias Gracias a ustedes Para lo que necesiten Este Mi teléfono Lo tiene Alejandro Si no Nos comunicamos Por las redes Pásenla lindo Y bueno Lorna quedó callada Un tiempo largo No sé qué pasó Sí No lo sabemos Capaz que está mirando Una foto de Susana Viste que ella Es la fan número uno De Susana Acá estoy Ya lo sé Sí La he visto En un montón de lugares A Lorna Sí Conocida Es más No sé si yo Una vez por una foto Que sacó ella Me la publicaron En un lugar Que estaba muy buena De unas preguntas Que me hacían ¿Te acordás de eso? Sí Sí Puede ser Sí Juan Acosta Estaba sentóples Ese día Y si supiera Juan Lo bien Lo bien Que opina En cuanto a política Lorna Es una mujer Muy informada Muy bien Tiene muy buenas reflexiones Algo que digan con ella Y vos me gustaría Hacer una charla Los panelistas Mira, escúchame Tenés panelistas De todo tipo Porque en verdad Tenés gente directamente De Nueva York Tenés gente que habla De política Tenés artista Una del Circo del Soleil Y otra actriz O sea Cada uno está Está en ese momento Todo eso ¿En qué se resume? Y lo redondeamos En éxito No No En el Saco Que tenés Claro Bueno Mirá Pero oíme Pero el Saco Es sinónimo De éxito Porque mi Saco Captó tu atención Por supuesto Pero Insisto Como remate El remate Del final Era el otro El Saco Claro Ya está Terminaba ahí Terminaba ahí Terminaba ahí Pero bueno Juan Gracias Gracias Un placer Un placer Voy a vivir Todos los domingos A las 22 horas Tu cita es Con Famosísimos El magazine online De espectáculos Pensado para vos Con la conducción De Norma Serain Todo lo sucedido En el país Y en el mundo Lo tenés acá En Famosísimos Te vas a enamorar Me voy a vivir Por siempre Vamos Recuerda Quien Recuerda 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 Recuerda